Bueno, vamos con el siguiente temita, ¿vale? Aparcamos un poquito el tema Sancho, que bueno, entiendo que el tema Sancho, hay un sector del canal que le interesa mucho, pero bueno, vamos a ver si tocamos otro temita. Ahora, sí, sí, Nora, ha dicho que si no tiene abogado este caso será nulo, pero en fin, tiene que tener abogado y se le va a asignar uno antes del juicio. Se le va a asignar uno antes del juicio, es decir, sí, en fin, yo a eso no le haría mucho caso, la verdad. O sea, fijaros que hasta ahora todo lo que dicen, claro, es que sería una chorrada, ¿no? Sería una chorrada entonces. Sería una estrategia muy buena, ¿no? Llegado el caso, vale, pues 10 minutos antes lo despido, ¿no? En fin, eso no se puede hacer. En fin, ya os digo yo que no le haría mucho caso a lo último que ha dicho, la verdad. Bueno, Gloria, Camila, hija de Rocío Jurado, se pronuncia con rotundidad sobre la actuación de Rosalía. No sé si sabéis que en los Latin Grammy, que bueno, lo he tratado más en el canal Info Influencer, no sé si sabéis que, bueno, Rosalía fue la que abrió la gala y sorprendiendo, cantando por Rocío Jurado, algo que para mí estuvo bastante bien, tanto en cuanto, oye, está cantando la canción de una persona española, bueno, en fin, andaluza, que nos puede representar a muchos, incluso sevillanos, ¿no? Porque al final, pues bueno, yo lo vi bien, ¿no? Yo no lo vi mal. Ha recibido críticas y tal, o sea, al final, no sé quién decidió esto, pero yo no lo veo mal, ¿no? Es decir, para que cante una canción suya, que cante algo de la tierra. Sí, Nora, no creo que pase nada, ya os digo. Yo no le haría mucho caso al último que han dicho el fiscal. Y ya os digo que yo prefiero eso, ¿no? Yo creo que se hizo algo bastante, se hicieron muchas actuaciones, digamos, con detalles hacia España, hacia Andalucía, hacia Sevilla en concreto, ¿no? Y yo creo que eso hay que valorarlo y que verlo como positivo. Luego me han dicho por ahí, no sé si esto es verdad o no, como que a lo mejor los dos próximos años también se celebra aquí. Yo no he encontrado noticias sobre eso. Ojalá fuera cierto que los dos próximos años, ostras, porque sí que es verdad que esto me ha pillado un poco a contrapié. Esto me ha pillado un poco a contrapié y yo creo que de aquí al año que viene sí que me podría espabilizar un poquillo para intentar entrar de algún modo. Sí que es verdad que teniendo un año por delante lo intentaría, lo intentaría, pero me pilló un poco a contrapié, lo veía como algo imposible y es verdad que ahora, pues bueno, lo vería de otra manera. Pero bueno, ojalá, ojalá si fuera, ¿no? Ya fuera aquí en Sevilla o cerquita que por supuesto lo intentaría, ¿no? Bueno, el pasado jueves se celebraba la 24 gala de los premios Latin Grammy, la famosa entrega de premios, se trasladaba por primera vez a España y por primera vez fuera del territorio estadounidense. O sea, tenemos que valorar el trabajo que se ha hecho político, ¿vale? Y no me quiero meter en temas de partidos políticos ni nada, pero se ha hecho un gran trabajo para atraerla a Sevilla. Fijaros que de toda Europa, en tal caso de que eligesen España, cada vez que Sevilla se ha presentado algo, primero Madrid y Barcelona se llevaban la palma. Es decir, o sea, ya de la criba Sevilla salía a la primera. Mira, y es verdad que no tenía yo mucha esperanza en que algo así se celebrase aquí, pero bueno, parece ser que han sabido tocar las teclas. Es verdad que en los últimos años llevamos aquí muchos joyas, algunos joyas, ¿no? La Copa de Ibi, una final de la Copa de Ibi hace algunos años, muchísimos conciertos en el estadio de la Cartuja. Bueno, en fin, infinidad de eventos que se han hecho aquí, oye, y que han salido bien, ¿no? Y yo me alegro que haya salido todo a pedir de boca una pequeña mini manifestación, ya sabéis, pero bueno, fue disuelta, no hubo problema. Y la verdad que todo muy bien, vamos, hasta tal punto que hice un poco el LIL allí cuando fui, ¿no? Porque la verdad que poco conseguí, poco conseguí, no me refiero al lunes, me refiero al propio día de la gala, aquello estaba infranqueable. Eso era dar vuelta, dar vuelta, no sabía por dónde grabar, que al final grabé en el mismo sitio que estaban grabando en Tardear, ¿no? Con eso lo digo todo. Bueno, la actuación más comentada y aplaudiada de la noche fue la de Rosalía, encargada de abrir la gala. A pesar de la cantidad de personas que aplaudieron la actuación de la cantante, no han sido pocos los que han aprovechado para criticar a la catalana. Muchos de sus haters, evidentemente estos son haters que cualquier cosa que haga, incluso aunque hubiera abierto la gala con una canción suya, hubiera dicho, ¡ay, qué mal! O sea, le hubieran buscado pega, ya sabéis que los haters siempre buscan pega, hagan lo que hagan, aunque te parezca genial, ¿no? Y luego son los primeros que se cruzan contigo y algunos de ellos incluso hasta te piden foto, ¿no? O sea, lamentable. Bueno, aseguran que no está a la altura de Rocío Jurado para atreverse con Se nos rompió el amor. Yo os digo una cosa, hay muchísimas personas que hacen cover, que hacen por Rocío Jurado, no solo Anabel Dueña, sino muchísimos. E incluso en muchísimos sitios, en las ferias, estamos acostumbrados a escuchar que cantar por Rocío Jurado, por Lola Flores y por quien haga falta. Entonces yo no sé de qué nos extrañamos ni por qué nos echamos la mano a la cabeza. Evidentemente, no vamos a comparar a Rocío Jurado, que está acostumbrado a cantar este tipo de cosas. Cuasar, muchísimas gracias. Un añito ya, ¿eh? Un añito ya con nosotros. Eres de los antiguos también, antigua. Buen fin de a todos. Muchísimas gracias igualmente. Que lo que os decía, no vamos a comparar al final. Igual que si Rocío Jurado lo hubiéramos visto cantar por Rosalía, hubiéramos dicho, ¡Ostras, qué bozarrón! Porque tenía un bozarrón. Pero, a ver, cada uno tiene su palo, ¿no? Estamos hablando de versiones totalmente distintas y de tonalidades totalmente distintas, ¿no? Pero eso no quita que, oye, haya sido un tributo, ¿no? O sea, yo no le daría mayor importancia. Bueno, una nueva polémica que ha hecho las delicias de los usuarios de X, el antiguo Twitter, siempre dispuesto a entrar en debate, la que también ha querido dar su opinión. Ha sido Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado, que hubiera este bien a Espejo Público y opinabla en pleno directo de la actuación de la cantante. La verdad que es increíble que al final, la pobre Gloria Camila, si no por una cosa o por otra, da igual que haya acabado el documental, la siguen poniendo ahí en primera plana, la pobre, ¿eh? Sí, es verdad que hasta el estilismo del vestido intentó que se asemejara mucho a cuando mi madre canta la canción. Se nos rompió el amor con una palabra de honor y un vestido negro súper elegante y súper ceñido. Ella intenta, además, igualar ese estilismo. Explicaba a la hija de Rocío Jurado de la actuación de Rosalía. Además de dar detalles en los que muchos no habían caído, Gloria Camila no dudaba en dar su aprobación, su aprobación a la actuación de la catalana. Yo quiero decir que me encanta que Rosalía le haya versionado a su manera, que no haya intentado imitar a nadie y que lo haya hecho en homenaje a mi madre. Es que es lo que os digo, al final lo ha hecho a su manera. Cada uno tiene su estilo, ella tiene su estilo propio. No ha intentado imitarla, ha intentado simplemente cantar a su manera. Y yo sabía, sin haber leído el artículo, yo sabía que Gloria Camila no podía haberse enfadado por eso. Me parecería una auténtica chorrada que se hubiera molestado por eso. No sé qué pensáis vosotros, pero yo pensaba, o sea, yo sé que Gloria Camila, todo lo contrario, todo lo que se haga con respeto, yo creo que Gloria Camila no tiene por qué enfadarse, ¿no? Otra cosa es Rocío Carrasco, que ya sabemos que ella hace suyo todo, ¿no? Es decir, no, me tienes que pedir permiso, te voy a pedir los royalties, eso ya es otra cosa, ¿no?